¿Sí? 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 ¿Hay mucha sangre? Ahora vamos, ahora vamos, por acá, el cintano, por acá, el cintano. Vale, vale, vale. Está muy grande, está muy grande, está muy grande. Voy a venir a darle el vierón, que toma el vierón al pequeñito, al comerito. Ahora me parece que está enorme. Despacio, despacio, despacio. Despacio. Muy bien. ¡Pasa! ¡Toro, toro, toro! ¿Y qué ha dejado cerrado? ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, 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 nos vamos a ir a la calle, ¿verdad? ¿Nos vamos a ir a la calle? Con los milímetros. ¿Vámonos?